Hola que tal amigos como están bienvenidos a un nuevo capítulo hoy vamos a ver como funciona RDWorks pero antes le tengo dos recomendaciones la primera es que su técnico ya les haya dado la capacitación y la segunda es que si ustedes instalaron su programa en español lo cambien a inglés porque hay ciertos botones o ciertas traducciones que en español es como que más difíciles de encontrar entonces es mejor acostumbrarse a usarlo en inglés ahora no es necesario volver a instalar el programa lo único que tienen que hacer es irse aquí a ayuda lenguaje y cambiarlo de español a inglés ahora RDWorks funciona con cuatro extensiones las extensiones es por ejemplo .ai, .cdr, .rld y .plt entonces el .rld funciona nada más con RDWorks el .plt es para exportar el archivo hay veces por ejemplo a mi no me abre el .dxf en ilustrador entonces lo que hago es que lo importo aquí a RDWorks y luego lo exporto como ilustrador y ya yo lo abro en ilustrador el .plt es una extensión para Corel entonces ustedes tienen que importar su archivo en el caso por ejemplo de que no se los abra como .dxf lo abren aquí y después lo exportan en .plt nada más que en .plt cuando ustedes lo abren en Corel les aparece una ventana con unas opciones ustedes tienen que checar esas opciones porque por ejemplo si yo pongo un cuadro de 2x2 cuando lo exporto a .plt para abrirlo en Corel me lo pone como digamos 2.1x1.9 o sea se desfasa como un milímetro entonces en la ventana ustedes tienen que buscar las opciones para que la escala les salga exactamente como ustedes la exportaron de aquí de RDWorks entonces RDWorks comparte ciertas similitudes con lo que es ilustrador y con lo que es Corel tiene algunas herramientas que nosotros vamos a reconocer pero que son muy básicas y por eso muchos preferimos mejor hacerlo en programas externos los diseños y todo ese tipo de cosas ahora para abrir un nuevo documento es lo mismo que se hace en Corel y en ilustrador que nos vamos a archivo abrimos un nuevo documento abrimos uno ya existente los guardamos importar, exportar y por debajo nos aparecen los últimos 4 archivos que nosotros guardamos de RDWorks o sea si importamos un archivo no lo vamos a ver en estas últimas 4 opciones lo tenemos nosotros que guardar como RLD entonces para guardar un archivo como RLD por ejemplo voy a hacer aquí un cuadro me voy a ir archivo o bien aquí en el diskette le vamos a dar a guardar le ponemos el nombre que nosotros queramos y se va a guardar con extensión .rld si nosotros desplegamos aquí en donde dice tipo no hay otro vaya otra extensión más entonces al guardar aquí por ejemplo en tipo me dice que es de RDWorks lo voy a dar aquí en cancelar si yo este archivo déjame desactivo esto si aquí en este archivo este yo quiero exportarlo para ilustrador digamos que lo abrí en DXF aquí en ilustrador me voy a ir a exportar que es este botón con la flechita hacia arriba y aquí abajo me dice tipo si trabajo en ilustrador lo guardo como ahí y si trabajo en Corel lo voy a guardar como PLT ok entonces lo voy a dar en cancelar entonces decíamos que tienen ciertas similitudes aquí debajo bueno más bien aquí en la barra izquierda de herramientas hay varias herramientas que nosotros podemos reconocer por ejemplo esta DF y como una I es para texto aquí un círculo cuadrado y líneas este también por acá tenemos los de las lupas si se dan cuenta tenemos una paleta de lupas y esta paleta de lupas por ejemplo la de con un más es para acercarnos con un menos es para alejarnos esta que tiene este como una hoja adentro es para enseñarnos toda la la cuadrícula completa luego tenemos esta lupa que tiene como unos puntitos adentro que es este dice View Data este View Data es nosotros tenemos seleccionados si deseleccionamos el cuadro se desactiva este esta lupa si lo activamos lo que va a hacer es que si yo le doy un clic para no estar haciendo zoom sobre ese cuadro nos va a enseñar el cuadro completo si le doy un clic nos acercamos al cuadro y listo para alejarnos del cuadro le damos este en en alejarnos ahora por ejemplo si yo tuviera aquí un círculo este y tengo seleccionado el cuadro por ejemplo así y quiero también ver el círculo para no tenerme que alejar hasta ver el círculo me voy aquí a la lupita que dice A y entonces nada más me va a enseñar las figuras que hay dentro de la mesa de trabajo entonces le doy un clic y ya me enseña el círculo no me enseña toda la página como en el caso de la lupa que tiene la la hoja adentro si le doy el clic me aparece ahora sí toda la cuadrícula completa ahora también tenemos este voy a hacer aquí otro cuadro para darles el ejemplo tenemos este una opción que se llama show pad este esta opción nos va a indicar por dónde se va a pasar nuestro láser a la hora de cortar ahí disculpen el perro el vecino está ladrando este pero bueno entonces vamos este funciona de la siguiente manera si yo le doy un clic vamos a ver que se ponen unas líneas punteadas y tienen unas flechas unas este unas flechitas rojas entonces esto me está diciendo que primero va a cortar este cuadro después va a cortar este otro cuadro y después va a terminar con el círculo y va a terminar en donde está este punto verde este punto verde significa que es donde está la boquilla de nuestro láser entonces para nosotros saber este para entender un poco más cómo va a funcionar el show pad porque esto este hay una opción que nosotros tenemos que podemos hacer que este cuando tenemos muchas figuras en vez de que mi láser empiece primero aquí arriba y luego corte acá y luego corte para acá este digamos que corte de una forma más organizada más optimizada y eso nos va a ayudar a reducir tiempos de corte entonces para ver esto nos vamos a ir aquí a preview que es este botón como un monitor le vamos a dar un clic y aquí nos muestra lo que nosotros tenemos en nuestra mesa de trabajo si tuviéramos más elementos pues nos muestra más elementos entonces tenemos el tamaño que ocupa toda nuestra figura el tiempo total que se va a tardar nuestro láser en cortar el tiempo de luz el tiempo que nuestro tubo va a funcionar porque este en unos capítulos pasados yo les enseñaba cómo calcular los costos de láser entonces nosotros siempre tenemos que calcular el este todos los tiempos sobre el total time porque es el tiempo que va a recorrer nuestro equipo encendido de aquí hasta acá y luego de aquí para acá todo eso se cobra entonces no es bueno la ser este digamos basarnos sobre el tiempo de luz o sea el tiempo que funciona nada más el tubo luego por aquí tenemos la posición la velocidad y la potencia con la que se va a cortar y también tenemos un botón de simulación este botón de simulación si le doy un clic va a ser exactamente este lo que nos enseñaba el el show pad que va a empezar primero por este luego por este y termina con este entonces vamos a darle un clic a preview simulación empieza a hacer la simulación del corte hacia donde va a pasar nuestro nuestro cabezal de láser y aquí nos dice que va a una velocidad de 25 con una potencia de 44 las potencias que van a ver más adelante están basadas en mi equipo que es un equipo de 80 watts de 120 no de 130 por 90 entonces este si tú tienes un equipo más chico o más grande digamos en cuestión del tubo de los watts y también del tamaño de la cama este ustedes van a tener que digamos testear sus propios parámetros por ahí hay una página creo si mal no recuerdo se llama stanzer y en esa página este hay varios blogs para que 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 les dan este digamos una tabla de comparaciones de potencia y velocidad entonces podrían ustedes empezar por ese lado si encuentro el link se los dejo en la descripción del video entonces voy a salir aquí de preview entonces les decía el show pad es para eso para ver el recorrido de nuestro láser y también lo podemos nosotros optimizar para corte para que corte la figura 1 corte la figura 2 corte la figura 3 digamos las prioridades si no lo activamos lo que va a hacer es que va a cortar primero la figura 1 luego la 3 y luego la 2 entonces eso también se traduce en tiempo pero es algo que vamos a ver más adelante después vamos a desactivar esta la que nos enseña el recorrido después tenemos las opciones de agrupar y desagrupar por ejemplo cada figura que yo este quiera mover se va a mover de forma independiente pero a veces tenemos archivos que es incómodo estarlo seleccionando aquí no es como ilustrador que seleccionamos una parte y se seleccionaba toda nuestra figura aquí tenemos o bien que hacerlo mediante clics y chip sostenido para seleccionar varias figuras o con clic sostenido y arrastrando seleccionamos una o todas las figuras entonces por ejemplo si yo tuviera digamos varias figuras aquí y las quiero este mover pues tendría que seleccionar todo y moverlo o este para nada más seleccionar digamos con un clic tendría yo que seleccionar toda la figura darle aquí en donde dice agrupar y entonces ahora sí si selecciono con un solo clic ya puedo mover varias figuras que yo agrupe si quiero mover de forma independiente este tendría entonces que desagrupar y le doy aquí en donde dice un group entonces ya puedo yo mover este de forma independiente las figuras que tenía antes agrupadas luego este bueno por ejemplo para eliminar una figura este en este caso este cuadro puedo bien usar el el botón de para eliminar o también tenemos esta esta techita que está aquí que es para eliminar y ya ahora este por ejemplo también tenemos este aquí en rdworks una perdón tenemos para duplicar varias figuras entonces vamos aquí a acercar voy a hacer un un cuadro bueno antes de eso se me pasó comentarles de este lado tenemos este debajo de las opciones para guardar y todo tenemos la posición en la que está nuestro objeto si cambio de posición se cambian los valores aquí tenemos para ponerle una medida este acuérdense que todo se trabaja en milímetros tenemos la escala de esta figura y está un candadito el mismo candadito que veíamos nosotros en ilustrador que era para bloquear las proporciones también podemos desactivarlo para poner proporción diferente en la base y en la altura tenemos para rotar número de procesos no sé muy bien que sea el número de procesos este pero las opciones que más se utilizan es de donde está la medida este el candadito y la rotación entonces por ejemplo este quiero un cuadro de de 10 por 10 puedes activar el candadito lo voy a poner 100 por 100 y se me hace un cuadrado perfecto si ya después este quiero hacer más grande o más chico ese cuadro nada más cierro el candado para que se haga la misma proporción y la puedo cambiar de 20 por 20 centímetros y se queda la misma proporción entonces este lo voy a regresar aquí a 100% y para duplicar digamos que tenemos este pues si cuadritos y los quiero duplicar porque en en mi programa de origen se me olvidó duplicarlos lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar aquí arriba y aquí abajo está este dice matrix copy le vamos a dar ese botoncito y nos va a salir esta ventana entonces nos va a decir que horizontalmente este hay un cuadro y verticalmente hay un cuadro yo aquí le puedo poner que me haga 10 cuadritos y el espaciado entre cuadritos lo puedo poner yo a un milímetro entonces aquí voy a poner por ejemplo 10 y aquí voy a poner 2 y también que lo separe por un milímetro de espacio entre cuadro y cuadro si le doy en ok me va a poner todos los cuadros en automático este y me los va a separar por un milímetro si esta separación que aquí ven es un milímetro entonces esto va a ser que nosotros desperdiciemos material y que también sea más el tiempo de corte por ejemplo si me voy yo aquí a preview yo le estoy diciendo que se va a cortar a velocidad de 25 con potencia de 40 44 entonces me voy aquí a preview para ver más o menos el tiempo que se va a tardar me dice que se va a tardar 6 minutos con 32 segundos esto yo lo voy a multiplicar por 1.30 que es el 30% de porcentaje que les comentaba antes entonces ahí es como yo saco el tiempo más aproximado que se va a tardar en cortar entonces yo puedo hacer que este tiempo se reduzca lo que voy a hacer es que voy a cerrar voy a darle este control z o aquí en el botón de regresar y voy a seleccionar otra vez el cuadro me voy a ir aquí a la matrix y le voy a poner 10 cuadritos por 2 y sin ninguna separación le voy a dar ok entonces ahora ya no tengo separación pero si yo mando a cortar de esa manera lo que va a pasar es que el láser va a pasar varias veces por el mismo lugar para evitar que pase varias veces sobre el mismo lugar lo que vamos a hacer este va a hacer digamos optimizar para que se eliminen todas las líneas innecesarias entonces por ejemplo voy a seleccionar este cuadrito lo voy a hacer para abajo para que ustedes vean que tiene sus cuatro lados le voy a dar control z y ahora voy a seleccionar todo todos estos cuadritos con control a y me voy a ir aquí a la opción w que es handle no sé cómo se pronuncia en inglés la verdad y me voy aquí a donde dice delete overlap esto overlap quiere decir más o menos como líneas superpuestas entonces le voy a dar un clic aquí y aquí así la ventana tal cual está le voy a dar en ok me va a decir que se eliminaron 28 líneas superpuestas le voy a dar en aceptar y voy a seleccionar el cuadro este que había seleccionado antes y si se dan cuenta ya no es un cuadro ya nada más son dos líneas aquí es lo mismo ya no es un cuadro son nada más dos líneas entonces eso quiere decir que el láser nada más va a cortar sobre las líneas rojas y ya no va a ser todo el proceso completo si me voy a preview lo teníamos antes como en 6 minutos ahora bajó a 0.44 este minutos ahora si yo quiero hacer más rápido el proceso me puedo ir aquí a enseñar el recorrido en showpad y me va a decir que va va a empezar por aquí luego sigue este luego este luego este luego este entonces me puedo ir a simulación creo que que así como se los dije era pero si no aquí nos va a decir cuál es el recorrido ok entonces empieza por aquí luego aquí luego aquí y así se lo lleva en en ciertas este ocasiones si nosotros nos volvemos a ir aquí a la opción de W le podemos dar en corte optimizado y a veces el el recorrido de que nosotros vemos aquí cambia entonces vamos a ver si aquí nos hace el cambio si no más adelante vamos a ver cómo se corta una caja cómo ahorrar espacio para cortar esa caja este y y vamos a utilizar esta opción entonces le vamos a dar en optimización de corte le voy a dar en ok no voy a mover ningún valor de aquí le doy en ok y si y si se dieron cuenta el las flechitas cambiaron estas estas flechitas rojas digamos que se acomodaron entonces vamos aquí a preview bueno le voy a dar control z para que vean la diferencia esta es antes de la optimización de corte y esto es después vámonos a preview a ver si el tiempo de corte bajo o se quedó de la misma manera o subió a veces puede pasar que suba entonces si lo pongo igual me lo queda en 4.44 que es el total del recorrido pero también vamos a ver si el tiempo total de la luz este bajo lo voy a dar aquí en en regresar y no se quedó igual entonces este a veces el el programa el programa nos lo acomoda como él cree que es más rápido pero bueno en este caso no pasó eso entonces me voy a alejar aquí y voy a eliminar esta parte ahora si se fijan este ya pasando otro tema si se fijan aquí debajo tenemos una paleta de colores esta paleta de colores se traduce en capas cada capa nosotros le vamos a dar un valor diferente por ejemplo principalmente yo uso tres colores los demás generalmente no los utilizo que es el azul el rojo y el verde el azul lo uso para grabado el rojo para corte y el verde para marcado este si no saben que es un marcado aquí de este lado tengo un documento con una foto sobre eso se me pixelé un poco aquí entonces está el rojo para corte el azul para grabado y el verde para el marcado el marcado básicamente que va a ser el mismo movimiento para el corte pero sin llegar a penetrar todo el material para para que lo corte pues sí precisamente entonces por ejemplo yo aquí abajo este tengo este portavasos que hice y lo que pasó fue que el tiempo de grabado de del agave que vemos aquí era mucho entonces al cliente se le subía mucho el precio lo que hice fue que en vez de que lo grabara nada más lo marcara entonces me puse a hacer las líneas este aquí en ilustrador y al final por ejemplo si se tardaba 10 minutos grabando este círculo pues ahora se tardó 3 minutos nada más marcándolo y como quiera le da le dio un efecto padre nada más que lo marcara se ve como tipo 3D y sin llegar a perforar el material para el grabado pues por ejemplo aquí tengo unos que le grabé ya hace tiempo por eso este se ve así ya medio usadón pero este si fue meramente grabado y por aquí tengo la caja que les comentaba antes esta caja más o menos se vería así y bueno entonces les decía yo uso principalmente estos tres colores y cada color se traduce en una capa entonces no es por ejemplo como en ilustrador que metemos una capa arriba y luego otra capa también en corel tenemos capas en photoshop tenemos capas y así en varios programas tenemos capas para podernos ir organizar organizando con lo que estamos haciendo luego también tenemos los botones para alinear por ejemplo voy a volver a poner un cuadro y voy a poner aquí un círculo voy a desactivar el recorrido lo selecciono los dos y aquí le voy a decir que se alinea hacia la izquierda le doy un clic y todo este todas las figuras se van a alinear hacia un lado si le digo ahora por ejemplo este voy a mover este hacia la derecha lo selecciono los dos le voy a decir que se alinee a la derecha perdón a ver ah ok es que se está alineando con el círculo bueno también tenemos este para alinear este bueno más bien para posicionar en el centro o en las esquinas por ejemplo el círculo lo quiero acá en la esquina este superior izquierda lo puedo alinear a la inferior izquierda a la inferior derecha y a la superior derecha o bien ponerlo en el centro en el centro de toda la hoja siempre acuérdense que este cuadrito verde es donde este va a empezar a cortar nuestro equipo nosotros también obviamente con los botones del equipo que por eso les decía que tomaran la capacitación con su con su técnico este nosotros mediante botones podemos situar donde va a empezar a cortar este digamos pues si el 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 láser y bueno este por ahorita esta es la primera parte si te gusta manita arriba nos vemos en el siguiente capítulo y suscríbete a mi canal nos vemos